lo prometido es deuda el álbum jefe en su última entrevista prometió o anunció que él iba a tirar al lápiz consciente en especial a mozar la para y a todos los detractores que hablan de él en las redes sociales según este comunicado que vamos a ver a continuación ya todo está ready pero primero miren este vídeo pues usted está de lejito dice apoyándolo de lejos no sé esa muchacha como le falta orientación esa muchacha le falta orientación esa muchacha no sé no sé lamentablemente lamentablemente mi posición yo nunca la voy a cambiar mi posición será la misma de todos los maridos que ha tenido ya el link con todo ya tiene el problema porque el problema es ella el barrio ya no lo ha dejado tiene mala bebida fin delitoria escuchen donde el alfa el jefe confirma que le va a tirar a mozar la para en especial lápiz consciente don miguelo y a todo lo que le tiran a él escuchen esto la hora perfecta para una masacre el tanque están entendiendo lo que el alfa está adquiriendo ya ha dicho la hora perfecta la masacre sí que todo está listo para tirarle a los cuatro oa los tres ya que él dijo que le iba a tirar a todo en un solo disco porque tiene el voltaje para masacrarlo definitivamente a todo en especial a moza porque moza salió como un ganador en esta tiradera salió con la frente en alto dejando al alfa el jefe como si fuera un vil pendejo escucharon me gusta agarrarlo durmiendo nico el que no conoce la historia está condenado a repetirla 99% es decir que casi está red y red y el alfa el jefe para sacar su nuevo tema donde le va a bajar los panties y le va a dar con todo a moza al api a don miguelo y a todos estos retractores que le tiran al alfa el jefe o este comunicado es una estrategia que el alfa está usando para tener más atención para que el público está más pendiente a lo que él va a lanzar nuevamente porque sabemos que él y nico tenían un par de años que no producían canciones el alfa el jefe siempre hace su tema con chael pero esta vez le da el poder esta vez le da la autoridad para que nico mecle y haga lo que él siempre ha sabido hacer que son hit instrumentales a otro level de su comentario que ustedes piensan de todo esto yo no voy a cambiar mi posición eso así lamentablemente esa muchacha no sabe lo que es la palabra artista no sabe lo que es la palabra figura pública lamentablemente si ella fuera otra estuviera ahí llevándole café llevando el tiro otro dando la liga porque tú no estás preñada que el niño puede sufrir algo y lo dijiste en la entrevista no estaba embarazada entonces porque tú no estás ahí con dani como tú dices con dani porque tú no estás con dani porque tú no defiéndate casi porque no da la cara mañana es un día que tú tienes que estar ahí en el juicio normal apoyando no diga apoyando por una llamada por teléfono no diga apoyando ni que un vino de redes sociales es usted está ahí apoyando sinvergüenza oh my god esto está que bota fuego deja tu comentario si ya el in la más viral debió de estar presente en todo este proceso que te casi cisnay está pasando o simple y llanamente está bien apoyarlo de lejos ustedes vieron cuál fue mi posición cuando el problema de este cacho ustedes vieron cuál fue mi posición tenía que caer preso búsquenlo donde quiera que se encuentre en el trajero no puede venir aquí hacer lo que de su maldecía gala normal verdad pero yo ese caso lo analicé lo analicé bien y yo sé de lo que digo y retengo que ese caso de tecachi ese caso en la vega ese caso tiene como cocorícamo yo estoy analizando y veo cuando veo que estos tigres que hay que dar 10 millones de pesos a cada uno cuando lo veo que se hacen los heridos o sea ellos te han dado pero se hace como que lo mataron ya yo ahí no me quiero subir en ese camión de esa defensa porque yo soy un tigre que a mí nadie me usa y yo estoy analizando el caso analizando el caso y yo digo por qué por qué no está la verdadera cámara cuando se armó el libro adentro del estudio porque esa cámara no estaba qué pasó ahí y nosotros que sabemos cómo funciona la justicia dominicana aunque ese caso tiene mucha gente en contra de tecachi le voy a ser sincero gente de dinero que no que no viven en este país no voy a mencionar nombre no voy a mencionar nombre pero el que inteligente sabe que hay manos oscuras hay manos metidas en ese caso que quieren que a tecachi la justicia se la ponga dominicana y yo creo que mañana la justicia le va a dar para afuera a tecachi y yo les voy a ser sincero ustedes vieron la bandera que yo levanté la campaña que yo hice pero lamentablemente yo no me voy a dejar usar automáticamente esos tigres que están pidiendo que 10 millones de dólares ahí se cayó todo a ella yo le pedí el amor y como yo le he visto un video que demuestren que el americano que el loco que el mexicano que el chivato le diera a ellos yo no lo vi nada más aparece un video cuando yo entro y cuando salen eso no es prueba señor eso no es prueba eso no es prueba y yo creo que mañana la justicia le va a dar banda a tecachi eso ustedes lo pueden escribir porque es que eso ni que que tú vas a ir con un cuello dicotopédico eso me recuerda a la lucha de ya veneno ustedes recuerdan a la lucha de ya veneno que clavaban una gente de cabeza y tú lo veías el otro día con un cuello puesto yo creo que eso es un negocio y yo sé de lo que digo que mi mentalidad nadie la va a usar nadie la va a usar porque hay cosas como que no tienen sentido y yo sé de lo que digo ustedes vieron hice un en vivo de una vez y le hice un llamado a la justicia que tiene que actuar de una pero de todo muchachos dañan la vaina y me desencantaron lamentablemente no voy a seguir con su bandera eso de que de 10 millones de que por vaina unos tigres que tú lo viste cuando le dieron de que estaban bien y al otro día de que no pueden caminar de que hay que llevarlo agarrado no hombre señores estamos dando asco estamos dando vergüenza coño estamos dando vergüenza además nosotros manejamos informaciones nosotros manejamos informaciones y sabemos que se está moviendo en ese caso manejamos informaciones y sabemos que se está moviendo en ese caso fin de la historia yo creo que mañana te cachis sale para la calle ustedes lo pueden escribir yo te estoy mirando te estoy diciendo como la justicia de mi país trabaja hay que buscar el video donde se ve que te cachis da porque si a venir vamos te cachis puede decir mi seguridad dieron yo no di y no hay prueba de que el dio o un problema no sé qué pasó en ese estudio si le ofendieron no sé qué pasó entonces yo estoy mirando muchísimas cosas raras demasiadas versiones y todo me dan de que hay manos oscuras en el caso que quieren que te cachis se la pongan en RD lamentablemente eso es así lamentablemente ahora si estos muchachos dijeran no queremos dinero no sé si les he obligado ellos a hacer eso pues yo no sé de ley pero si dijeran no queremos dinero por los daños los que queremos que pague cárcel digo bueno yo creo que sí eh la vena va vamos a apoyarlo pero unos tigres lo que quieren es que 10 millones es una burla es que 10 millones de dólares por cada uno no estamos volviendo locos señores no estamos volviendo locos así que la posición mía que es mi posición de corazón es que le den la oportunidad a este cacho y lo suelten y para que aprendan para que esos productores aprendan que no pueden hacer negocios eh no pueden hacer no pueden hacer árbol del árbol caído no sé como que dice como que dice el refrán eh pero yo no estoy de acuerdo ni me voy a montar en ese camión yo me monté en el camión a los primeros y apoyé coño fui uno de los primeros que dije que este cacho tiene que caer preso que aquí nadie puede viene a hacer lo que quiere en República Dominicana pero cuando me entero del plan que hay cuando me entero los inversionistas los que están martillando lamentablemente no me voy a montar en ese camión no soy amigo de este cacho ni me interesa hacerlo no soy amigo de vaina de que se yo como se llama la mujer de se me olvidó de Yailin ni me interesa hacerlo la cosa yo la hago como siempre lo ha hecho yo sumo recto y multiplico y mi corazón me dice que hay que darle banda a Tecachi coño según estas declaraciones tampoco asume de que la justicia dominicana de que la policía dominicana está vendida y que Tecachi va a obtener su libertad de que aún no hay prueba de que solamente hay video cuando Tecachi entra y cuando sale esto no es prueba esto confirma y garantiza de que él va a tener su libertad y no hay